La Fuerza de Despliegue Rápido está adelantando acciones en articulación con otros organismos de seguridad y las autoridades regionales, con el fin de garantizar los derechos ciudadanos, entre estos el de la protesta social. Al tiempo continúan desarrollando operaciones en la jurisdicción de la unidad militar. Nosotros estamos conduciendo las operaciones, hemos hecho reuniones con la fiscalía, con la personería, con las autoridades locales y estamos brindándole todo el apoyo a las comunidades. Estamos en el terreno, estamos acá. Recordar que de cuando entró la FUGRA todo esto ha venido disminuyendo, gracias a la presencia de las tropas. Estamos donde históricamente tenemos que estar y donde es nuestro deber constitucional hacerlo. Seguiremos desplegados, como nuestro nombre dice Fuerza de Despliegue Rápido, para atender cualquier emergencia que se presente. La unidad militar está haciendo presencia en zonas donde se han presentado desplazamientos de campesinos y donde grupos armados ilegales han ejercido presión a la población civil, como lo ha alertado la Defensoría del Pueblo y líderes comunales. Nosotros estamos para llevar seguridad y la atención de estas familias, como ustedes los conocen, es una visión de todo el Estado. Todos están volcados desde la ayuda humanitaria, desde la personería, la Defensoría. Pero indudablemente un llamado a los grupos para que respeten la vida de la población civil. Recuerde que todos los actores del conflicto tienen un deber legal ante el derecho interno humanitario de respetar a los no combatientes. Tienen que respetar la vida. Ese es nuestro llamado y a nosotros como sociedad no se nos puede olvidar que tenemos que exigirles a todos el respeto del derecho interno humanitario, que es un mandato universal. La Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3 desde su llegada a la zona ha desactivado cerca de 400 artefactos explosivos improvisados, contrarrestando los accidentes con minas antipersona que recientemente han dejado campesinos heridos de gravedad.